Ah ¡Ay! ¡Ay! ¡Suspartaco! ¡Estoy a tope! ¡El equipo estoy a tope! Me da cólera cuando me preguntan ¿Y tú, Josie, qué vas a estudiar? ¡Me ofende esa pregunta! ¡Es obvio que yo voy a estudiar TikTok! Si para esto nací, para perrear el Renegal en la discoteca ¡Mira nomás este talentazo que me manejo! ¡Mira la web! ¡Mira la web! ¡Mira la throwing bag! ¡Mira cómo me enseñó el foto facilísimo! A mí nadie me gana en estas tres, hermana ¡Mira la Savage! ¡Pum! ¡Classy! ¡Puchi! ¡Rechi! Hermana, me sale exquisito Así que para la próxima no me preguntes qué vas a estudiar Sé que oyes mis pensamientos, Bart Así que te lo recuerdo Si pruebo que saliste de clases Te vas al demonio Sí, eso dije Puedo pensar cosas que nunca, digo Yo sé que oyes mis pensamientos, muchacho ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Walae! ¡Sugoy te entorelu! Es un sonido infernal Esta canción, tú se la pones a Lucifer Y Lucifer te dice ¡Eh, eh! Te has pasado Te has pasado, tío Pídeme perdón Soy Lucifer Pero yo también tengo un límite ¡Sugoy! ¡Sugoy te entorelu! ¡Sugoy! ¡Sugoy te entorelu! ¡Sugoy te entorelu! Gracias por ver el video.